La 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 La, 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 la... ¡Vamos! Bueno, muchas gracias a los muchachos. ¿Qué es eso? ¿Está cansado? Vamos a hacer un concurso. a ver quién sabe bailar cha 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 no no se puede sentar ahora, no, no aparte de mí tu boca Aparte de mí, tu boca, tus labios color de rosa Aparte de mí, tu boca, amo tu forma de bailar Aparte de mí, tu boca, tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan, le dan a mi culpa Cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra Y cuando das un paso para allá, me gusta cuando caminas Y quiero ir a donde va Aparte de mí, tu boca, el mundo me es poca cosa Las cosas que me provocan, le dan a mi culpa Y cuando das un paso para allá, me muevo como tu sombra Y cuando das un paso para allá, me dan a mi culpa Y cuando das un paso para allá Y nada, me pones tu hermanos ¡Qué boca, qué boca! ¡Vamos!